Como digo, continuamos con la presentación Somos Tentudía, que tiene como objetivo dar a conocer la comarca de Tentudía como destino turístico, para invitar a los turistas a visitarla y conocer todos los rincones y enclaves de este territorio. Para hablarnos de este proyecto Somos Tentudía contamos con el alcalde de Fuentes de León, Francisco Martínez, también con el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote, e igualmente con la presidenta de la mancomunidad de Tentudía, Mercedes Díaz Baño. Bienvenidos a los tres y cedo la palabra en primer lugar a Francisco Martínez. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Francisco Martínez, soy el alcalde de Fuentes de León y actual presidente del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía, uno de los 24 grupos de acción local que están integrados a lo largo de la geografía extremeña. Bueno, yo como presidente de Desarrollo Comarcal, bueno, yo acabo de escuchar la presentación de Monesterio, de una magnífica presentación de lo que ha supuesto la ruta y la parada de Carlos V a parar aquí, el Monesterio a comer. Y bueno, es una parte de lo que tenemos integrado en la comarca de Tentudía, gastronomía, patrimonio, cultura y medio ambiente. Un montón de ingredientes que pueden servir y han servido de desarrollo local a lo largo de muchos años. Yo como presidente del grupo de acción local, esta trayectoria que ha seguido todo el grupo de desarrollo de acción local de la comarca de Tentudía, lo que ha servido es, como se ha escuchado aquí, a emprendedores, a empresarios y a gente que tenía un sueño por cumplir, que se haya podido desarrollar gracias a la aportación de los grupos de acción local y, en este caso, del grupo de acción local de la comarca de Tentudía. Ha servido para crear y ayudar a crear nuevas empresas, a desarrollar y ampliar a aquellas que estaban ya funcionando y que han decidido ampliar y a gente que quería a emprendedores, que se ha hablado aquí de emprendimiento también, a ayudar a emprendedores a realizar su proyecto de vida y a fijar población en el territorio de la mancomunidad y la comarca de Tentudía. Como bien se ha dicho aquí, tenemos muchos ingredientes y excelentes en todos los pueblos que componen la comarca de Tentudía y para eso estamos aquí, para desarrollar y para ayudar a cualquier proyecto de emprendimiento, ya sea municipal o ya sea a nivel personal o cualquier otro tipo de proyecto, para cofinanciarlo. Decíamos que teníamos muchas cosas en común y, bueno, Monestario tiene la parada de Carlos V, la mancomunidad de Tentudía tiene un patrimonio excelente en Fuentes de León, del cual soy representante del ayuntamiento como alcalde. Allí tenemos a las cuevas de Fuentes de León y tenemos a la abuela de Extremadura, que quiero decir con eso que son los restos arqueológicos más antiguos que hay a nivel de Extremadura encontrados a día de hoy. Por tanto, creo en Extremadura, en el sur de Extremadura, en que es una oportunidad muy buena, no solo para invertir, sino como proyecto de vida y fijar población en el territorio y considero al Centro de Desarrollo Comarcal como una herramienta muy útil para llegar a cualquier rincón de Extremadura y ayudar a aquellos empresarios que quieran emprender y a aquellas empresas que están implantadas allá y que quieran desarrollar aún más su empresa. Yo, sin más, os agradezco vuestra presencia y os invito a conocer la comarca de Tentudía, que, como bien ha dicho, el sur existe, como ha dicho Francisco Simón, el director general de Turismo, el sur de Extremadura existe y tenemos muchos ingredientes y muy buenos para cualquier visitante que se preste y para desarrollar nuestra comarca. Muchísimas gracias. Bien, interviene a continuación el alcalde de Monesterio, Antonio Garrote. Muy bien, buenas tardes. Gracias por estar también en la presentación de las actividades que se va a realizar ahora en la Comunidad de Tentudía. Yo decía antes que presentándome a Monesterio de que, bueno, Monesterio tiene unas potencialidades importantísimas, tiene muchísimos recorridos, se trabaja de una manera importante todo lo que es el tema de turismo, pero al final en nuestro territorio solo, solo, no vamos a ningún lado, y el conjunto de fortalezas que tienen distintas localidades, como son las que componen la Comunidad de Tentudía, hace que se potencie lo que cada una tiene. El sur de Extremadura, el sur de Badajoz, es algo que, sinceramente, yo creo que está por descubrir todavía. Hay que trabajar mucho para que se conozca todo lo que es ese sur de la provincia de Badajoz y, en eso, las localidades que lo componen conforman un conglomerado, una oferta global que, lógicamente, es imposible que la podamos tener cada una de las localidades. Arqueología, naturaleza, patrimonio, gastronomía, actividades de todo tipo, conforman una mancomunidad cercana a los grandes núcleos de población, como es Sevilla, a 50 minutos, como decía antes el director, pero no muy lejos tampoco de otras ciudades como Madrid, a tres horas y media, cuatro horas por la autovía, por la 66, las comunicaciones nos han hecho que este sur se potencie todas las posibilidades que tiene. La posibilidad que tiene el turismo es un pilar básico, como dije anteriormente, del desarrollo de nuestros pueblos, del desarrollo para que se asiente la población. Y todo lo que se conforma a través del trabajo conjunto de localidades, en este caso que conforma la mancomunidad de Tentudía, lógicamente redunda en cada uno de sus pueblos. Hoy aquí vamos a ver qué es lo que somos de verdad Tentudía. Un conglomerado de potencialidades que hacen una sola, somos Tentudía. Y eso ahora mismo en todos los foros tenemos que desarrollarlo, tenemos que impulsarlo, tenemos que tratar de que sea un pilar fundamental en el desarrollo de nuestra comarca. Se lleva mucho tiempo trabajando con distintas actividades, ahora también la presidenta y alcaldesa de Calera de León podrá desganar alguna de ellas. y yo creo que hay muchas posibilidades de que este sur de la provincia de Badajoz, que siempre ha estado un poco olvidado en cuanto a la promoción turística, despegue definitivamente. Ya se está consiguiendo con iniciativas locales, iniciativas mancomunadas, globales, y en esa línea tenemos que seguir. Así que, nada, muchas gracias, agradecer a los alcaldes que están hoy presentes y disculpar a los que nos han podido venir por distintas circunstancias, pero yo creo que el conjunto, el esfuerzo de todos consigue que se hagan productos como los que se van a presentar de experiencia en nuestra macomunidad, que seguiremos desarrollando, por supuesto, de forma conjunta. Y para eso contamos con las Administraciones como la Diputación de Badajoz o la Junta de Extremadura a través de su Dirección General de Turismo, que también lo posibilita. Así que, nada, muchas gracias. Y ahora ya Mercedes decrenará un poco lo que es la actividad que se va a presentar. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Antonio. Y cierra ya esta presentación la presidenta de la Mancomunidad de Tentudía, Mercedes. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar la enhorabuena a las empresas de Monesterio y, por supuesto, de la comarca de Tentudía, que hoy han recibido ese reconocimiento, ese reconocimiento que tantas y tantas empresas podrían haber obtenido por todo lo que han sufrido las empresas relacionadas con el sector turismo durante la pandemia, pero que realmente en Monesterio han tenido ese reconocimiento no solo por esto, sino por su labor durante tantos años y años. Es un honor y un orgullo que pertenezcan a la comarca de Tentudía y que, por supuesto, nos representen a todos y a todas. Como bien ha dicho Antonio Garrote, alcalde de Monesterio, disculpar a todos los representantes de la comarca que hoy les hubiera gustado ahí estar aquí, pero que precisamente por el COVID y por otras circunstancias no han podido, pero que realmente suman esos esfuerzos de los que hablaba Antonio, de los que también ha hablado Paco, para que nuestra pequeña comarca se conozca como un producto más dentro del producto Extremadura. Es verdad que nos está costando mucho trabajo, que el sur de Extremadura no es tan conocido como otras zonas, pero que realmente tenemos muchísimos recursos a lo largo y ancho de toda nuestra zona y, por supuesto, concretamente de la comarca de Tentudía, tenemos muchos recursos de todos tipos para que cualquier perfil de cualquier turista, turismo familiar, turismo solitario, turismo en pareja, turismo de aventura, turismo de deporte, de ocio, cualquier tipo de perfil turístico se sienta acogido en nuestra zona, en un turismo que, además, cada vez es más sostenible, cada vez es de más calidad, cada vez tiene más servicios y más opciones para disfrutar en una zona como la nuestra, en la que, además, goza de la tranquilidad de un turismo que no es de aglomeración, turismo completamente en plena naturaleza, que lo hace ser un turismo tranquilo, de disfrute. Como buen ejemplo de ello, el hotel de Desconectados. Y, bueno, precisamente ahora queremos mostrar todos esos recursos, especialmente este año, todos esos recursos de los que consta la mancomunidad de Tentudía, haciendo un poco hincapié en cada localidad lo que predomina, que no es lo único, por supuesto, porque ya digo que en cada uno de nuestros pueblos tenemos muchísimos recursos, pero quizás los que predominan sí los hemos querido resalzar en un vídeo en el que en su conjunto, como decía Antonio Garrote, forma Somos Tentudía, porque, al fin y al cabo, pues todos necesitamos de todo, todos nos apoyamos en todos para crear esa oferta de la que hablaba, y creo que en este vídeo queda lo suficientemente reflejado para, bueno, pues como una publicidad más venga a apoyarnos en esa labor que estamos haciendo para dar a conocer nuestra zona y para el desarrollo turístico y el desarrollo económico de Tentudía. Solo me queda deciros que espero que os guste, que disfrutéis del vídeo y que todos nos hagamos eco de ello, sobre todo todos los componentes de Tentudía, que los difundamos lo suficientemente para que tenga esa publicidad y esa promoción que necesitamos y que queremos conseguir. Y nada, invitaros a los que no conocéis Tentudía, que paséis por ella, que seguro que no os vais a arrepentir. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.